La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó del decomiso de varios paquetes de metanfentaminas, goma de opio, cocaína y fentanilo con un peso total de 450 kilogramos, dentro en un vehículo encontrado en Ensenada. La camioneta Winstar Blanca con placas de Anapromex se encontraba abandonada en el kilómetro 15 de la carretera Maneadero-Bufadora fue localizada por elementos del 67 Batallón de Infantería de la Sedena con base en San Quintín. En el interior del vehículo, los militares localizaron 14 costales que contenían 664 contendedores de plástico con un total de 398 kilogramos de cristal, 25 bolsas tipo Ziploc con 15 kilogramos de cristal, 17 paquetes confeccionados con cinta canela con goma de opio, 11 paquetes envueltos en cinta canela con cocaína y 7 paquetes más del mismo tipo, pero un fentanilo. De acuerdo con el ejército, este decomiso impidió la distribución de más de 900 mil dosis de drogas. Tanto las drogas como el vehículo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, PGR, en Tijuana para que se integre la carpeta de investigación correspondiente por este delito. Más información en el blog del narco.com